Pues nada, estamos llegando a Marchena, mi pueblo. Vengo desde Málaga, que es donde estoy trabajando ahora, el Obogado Social Nº 9 de Málaga. Vengo montado en el tren de la Renfe, pero como la estación de Renfe en Marchena no está accesible, ni tiene servicio para asistencia para personas con movilidad reducida, ni la estación de Ozuna tampoco, pues tengo que ir a Sevilla. Varo en Sevilla y ahí sí me puedo bajar del tren. Fijaros la problemática tan grande en pleno siglo XXI. Te gastan los dineros en otras cosas, pero la accesibilidad como siempre, las personas con movilidad reducida, somos el último, vamos en todos los sentidos. Bueno, un saludo y buenas noches. Gracias. Gracias.